Música Atención, escuchen bien, activen sus oídos Como siempre, nuevamente Iván Duque, presidente colombiano, sale en la defensa del pueblo venezolano Habló sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces, señaló Saludos, mis queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien Que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes Bienvenidos a este su canal informativo Estas son las últimas noticias de Venezuela hoy, verificadas al 100% El mandatario colombiano resaltó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Acusando allí duramente a Nicolás Maduro Moros y a sus secuaces De aplastar al pueblo indefenso y de destruir sus derechos Iván Duque también habló de la crisis humanitaria allí en el país suramericano En su mensaje por el 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Hizo claramente una nueva denuncia sobre los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro Moros Duque reiteró que su gobierno apoya y apoyará siempre la misión internacional de determinación de los hechos en Venezuela Y recordó que está más que confirmado como Nicolás Moros ha devastado a la nación caribeña Es una cruda realidad, el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición Mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales Entre otros muchísimos más Destacó Iván Duque E hizo un gran llamado a la Organización de las Naciones Unidas Para lograr establecer las responsabilidades que corresponden allí en el país caribeño Señalando claramente a las figuras del régimen chavista, principalmente a Maduro Mi querida audiencia, hasta aquí la información de este día Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo Cuídense mucho y pórtense bien Que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones en este 2021 Suscríbete a este tu canal informativo Y activa la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video Todo esto gratuitamente y si el contenido es de tu interés Hasta la vista Chau chau Chau